Música Acá estamos llegando al Museo Margrit con una linda vista del centro de Bruselas Música Estamos caminando por el túnel que conecta al Museo de Bellas Artes con el Museo Margrit Esta obra es de 1927 y se llama El Jugador Secreto pero claro, hoy mirándola con ojos del 2021 ahí abajo, encerrada una mujer con barbijo nos hace pensar en otras cosas Además el efecto de duplicidad que René Magritte también genera mucho en su obra Los dobles, los espejos Música Andrés Uriz, el compositor que lo tocaba y los trapos cubriéndole la cara de ese recuerdo de esa madre que él vio el cadáver cuando lo sacaban del río cubierto con el camisón debe haber sido una imagen fija y constante el encierro de la madre por parte del padre para que no escapara al suicidio de esa valija ¿Quién sabe? Música Este realismo mágico esta realidad distorsionada de René Magritte me hace acordar a otro belga argentino Cortázar que por esos años nacía por los 30 esas ensoñaciones de la tortuga sobre el juego de pelota paradoja esa paradoja de la percepción y ahí se cruza otro belga otro nacido en los Países Bajos Escher y hubo casualidad nació igual que Magritte en 1898 Bueno, hay muchos documentos muchas fotos también hay obras óleos como también el montaje es muy intimista todo negro con una iluminación muy puntual o sea que es una experiencia bastante mística de ver la colección permanente de Magritte Música Otro objeto que aparece constante son los cascabeles Música que tiene un poco el símbolo de la protección del alejamiento de los malos espíritus y está en Magritte vinculado a la figura del pescado que sale del agua de la mujer destrozada el cascabel la madre quien sabe Música 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 Aquí se encuentra enfrente mío donde doble el camión el Museo de la Música de los instrumentos musicales allá en el fondo está el Tribunal de Cuentas Música Música